...hay alguien que se mete correctamente para irse... ...y agarra y se va a meter en el otro carril ...que es incorrecto, se sube por el puente en sentido contrario... ...está sobre el puente de progreso en sentido contrario... ...en la carretera periférico, es el progreso periférico... ...en la carretera periférico, es el progreso periférico... ...en la carretera periférico... ...en la carretera periférico... ...y ahí se da la jugada... ...y las cámaras lo siguen... ...por eso se pudo detener a la persona... ...porque ellos estaban observando... ...cuando se dio el accidente... ...y continuó en ese vehículo que se mete... ...a la parte de galerías... ...y allá posteriormente las unidades... ...lo detienen a... ...a la conductor que se... ...de ser... ...ahí se ve la muestra accidentada... ...ya están los operativos que se cierran allá... ...para poder detener a la... ...en el estacionamiento... ...a esta persona... ...que lamentablemente... ...tuvo este accidente... ...¿tienes alguno de... ...las placas lectores? ...que empiezan a analizar... ...todas las... ...todas las cámaras que tenemos acá... ...en la ciudad... ...y en el interior... ...y siempre iba acompañado ese vehículo... ...con otro vehículo... ...lo blanco... ...una camioneta blanca... ...que traía placas de Quintana Roo... ...dándole el seguimiento... ...posteriormente... ...nos asoman los dos vehículos... ...por allá con las placas de Quintana Roo... ...originales que traía ese vehículo... ...que era de una rentadora... ...y vimos que salieron... ...hacia el estado de Quintana Roo... ...por eso se pudo... ...enclarecer esa situación... ...o sea... ...de verdad que... ...tenemos varios videos... ...que han sido determinantes... ...importantes... ...para el apoyo... ...de la seguridad del estado... ...tenemos los bolqueteros... ...del... ...del Procon... ...que por el mismo estilo... ...se dio... ...se ubicó el bolquete... ...como su trayectoria del bolquete... ...como habían dos trailers... ...y siempre estaba en medio...